Y, pues no sé, de la segunda pregunta, ¿te has agarrado a golpes después de un duelo? Yo la neta no, entonces, no sé, tú pláticanos. Oh, Sima sí me ha visto, sí me ha visto, sí me ha visto pelear el duelo caliente. Ok, hagamos un paréntesis, Toluca, en cuanto a Yuggies, siempre ha sido como el club de la pelea. O sea, en algún momento vinieron aquí, por ejemplo, vatos como El Rigo y güeyes así, como nada más a jugar, porque hubo un momento que genuinamente aquí estaba muy cabrón, o sea. Genuinamente. Ah, chingada madre, sí, bueno, que realmente Toluca estaba muy cabrón, o sea, hubo un momento en la historia en el que Toluca tenía. Toluca era una potencia de Yuggie. Ajá, Toluca era una potencia de Yuggie, teníamos a Eli, campeón nacional, teníamos a Ema, top 8 y top 16 de Contis, estaba Pantera, top 16 de Contis, o sea, te metías un torneo y no te tocaba un vato que no hubiera hecho mínimo dos veces top 16 en un continental o que haya ganado algo. O sea, si jugabas un torneito aquí, te podía tocar contra el Eli, te podía tocar contra mí, contra el Ema, en ese momento sí éramos potencia, sí era de temer. Sí, el Toluca era una potencia, el Yuggie. Sí, sí era una potencia, pero sí, sí recuerdo eso. Entonces, pues básicamente aquí era como el club de la pelea, o sea, realmente llegó a ser como el club de la pelea. Ahora, ahora hay uno más, de hecho, pues algún día tal vez lo mencionemos, esos eventos después de que, pero bueno, paréntesis, bueno ya volviendo al tema principal. Entonces, llegó el momento en el que, no sé si algunos de ustedes conocieron a Giovanni, el Jalisco. Sí, yo sí lo conocí. Ajá, pero me refiero a los del podcast. En el, ¿qué año fue? Fue en el dos mil... Dieciséis. Dos mil dieciséis, este brother quedó en segundo lugar nacional y cuarto lugar en el Conti con My Spectre. Entonces, en esa época era muy famoso el duelo caliente. Así le decían. No, 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 yo no lo inventé, ¿no? Y pues sí, o sea, genuinamente se calentaban las cosas. Genuinamente. Y no en el, no en el, no en el mal sentido, o sea, se calentaban en el sentido de, me voy a agarrar a vergas con este güey. O sea, llegó un momento en el que yo le dije a un cabrón en medio juego, güey, al chile si vuelves a robar a Top D que el armado te va a romper la madre. Y lo robó, güey, y era así como de, no mames, o sea, si era, si era, si era, estábamos al borde de ser una casa de apuestas ilegal, entonces, pero eran los momentos en los que mejor se jugaba aquí, o sea, era cuando jugar se sentía, ¿sabes? Cuando jugar era así como de, ah, era una experiencia excitante, ¿sabes? Tu vida corría riesgos, o sea, lo que extrañaba de Yuggies, o sea, sentir esa pinche furia y decir, ah, carajo, ahora en el Remote Duel eso no pasa y por eso no siento la emoción de, ah, voy a ganar, o sea, es como, como más frío, pero, pero, pero ya estoy buscando la inspiración del juego, o sea, realmente, sí, 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 éramos unos imbéciles, pero, pero, o sea, éramos unos imbéciles, llegáramos a donde llegáramos y actuábamos como estúpidos, ¿no? Pero, pero, también está el Saúl, el Richie, saludos a Saúl, Richie, Ale Ro empezaba a, a, a jugar, todavía no, no como ahora, un saludo a Ale Ro, eh, pero, pues, sí, estamos hablando del Old School, ahorita, pues, gracias al cielo, Ale Ro nos ha rescatado, como. Como. Sí, la neta, ya, ya, ya hizo top en varios eventos grandes, internacionales. Nos ha, nos ha rescatado, gracias al cielo, en, en representación, pero, pues, a fin de cuentas, Toluca antes era como la meca, o sea. Sí, 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 era, o sea, por, de, de, demográficamente, relación jugadores, éxito, o sea, para la cantidad de jugadores que había, la cantidad de éxito en los jugadores era muy alta. Es correcto. Por eso se decía eso, por eso venían muchos del DF a jugar acá, y ese es. Es dicho, no, recuerdo la última vez que vino alguien del DF a jugar acá, creo que, creo que fue el Derpy, cuando habló del podcast, ¿no?, que el trae Inferno y eso fue hace como seis años. Ajá, o sea, pero hace como seis años, era en el dos mil. Quince. Quince, ah, sí, sí. Sí, pues, todavía tiene un putero, después se fue el dos mil dieciséis, que es cuando Jalisco hizo el segundo lugar, y ya de ahí decayó totalmente este pedo. Hasta ahora, hasta ahora, que ya regresó Ale Ro. Sí, Ale, Ale Ro, representando al, al barrio en, en, en los invitaciones, hasta le, hasta lo blanquearon en, en su caricatura de Konami, y todo el pedo, entonces. Yolan, yo sinceramente insisto en que quiero, eh, pensaste que le iba a decir otra vez, yo sinceramente insisto en que quiero, eh, hacer ese top, nada más para ver qué tanto me van a blanquear, y poderme quejar a gusto con ustedes durante un podcast, o un live stream de una hora, de por qué está mal blanquear morenos. Nada más, por eso lo quiero hacer. Ah, pues, rífate, rífate, porque ya se han acabado los remote duels, eh. De hecho, ya me llegó la encuesta de jueces de Konami, donde preguntan que si querría seguir juecesando remote duels después de que regresen los eventos físicos. Yo, obviamente, yo, obviamente, le puse que sí, pero, pues, no sé, como que todavía no han decidido, entonces, este. Que Konami, Konami está, deber, estaría muy tonto que lo dejara, que lo quitara el remote duels, o sea, estaría muy pendejo, porque literalmente tiene una minita de dinero, o sea. No necesita infraestructura, no necesita nada. Tú pagas tu cartón y tu internet. Tú pagas tu cartón y tu entada, o sea, que es el sueño guajiro de todo pinche empresa que le gusta crecer, eh, ¿cómo es? Verticalmente, o sea, es el sueño del crecimiento vertical, no tengo que invertir ni siquiera en el local. Exactamente. Y puedo tener una YCS de 10 mil jugadores, o sea, es como. Tú pagas tu internet, no hay que, porque, por ejemplo, los guays, si es aquí en México, en Exporreforma, rentar Exporreforma todo un día, no sé cuánto cueste, pero sí te gastas cientos de miles de pesos, estoy seguro. Entonces, eh. A ver, renta. Pues, te, te, te ahorras esos cientos de miles de pesos, y, y, ya, o sea, tú juegas en tu casa, tú pones tu internet, está cabrón, ¿no? Entonces, sí, sí, este, que, que, como dices, efectivamente, es, eh. Según aquí dice que va desde los 420 mil a los 2 millones. Pues, yo creo que un evento de Yugi que ocupa dos pisos, sí, debe ser como, pues, más de, más de 500 mil, ¿no? O sea, nada más del lugar, o sea, te, te ahorras el millón de pesos del lugar, y, pues, ya, o sea, todos juegan en su casa. O sea, la neta, sí, sí estaría pendejo, oye, no, no, no mantener vivo el remote. Mejor hacer, mejor hacer un sistema, o sea, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde le ganaría mucho Konami? Creando su propio portal para jugar remote, o sea, creando su propia aplicación para jugar remote, y que ahí mismo se organizaran los torneos, y ya nada más así como que te metes y ya está tu ronda y solito te conecta con el que te tiene que conectar en cualquier parte de, de donde putas mierda esté, juegas tu juego, tienes un, uno para llamar a un juez, el juez va a, va a llegar, y, o sea, eso sí estaría, eso sí sería una buena inversión de Konami. Konami no seas pendejo, pero, pues, no lo va a hacer porque implica dinero. Y ya está haciendo Duel Master. Digimon estaban haciendo algo así, pero no, no sé en qué quedó, pero sí, bueno, viene el Master Duel, el Master Duel es, es, es el futuro, que de hecho eso nos lleva a la siguiente pregunta.